A su doble Y en esa hora la gloria es para Dios, es para Dios, es para Dios En esa hora la gloria es para Dios, es para Dios, es para Dios, es para Dios Y a su doble, a su doble, a su doble, a su doble Y lo que siento es ahora el vice, no es una emoción, es que ha bajado el poder Lo que siento es la gloria de Dios Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, está sobre mí Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, está sobre mí Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Yo vine a buscar, fuego en el altar Yo vine a buscar, fuego en el altar 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 Queremos poder de Dios, queremos poder del cielo, queremos poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Levántate, yo va, comienza a pelear ahora Levántate, yo va, comienza a pelear ahora Sean esparcidos todos mis enemigos Sean esparcidos todos mis enemigos La libertad y el poder de Dios La libertad y el poder de Dios La libertad y el poder de Dios Bienvenido Padre, bienvenido Hijo Bienvenido Santo, bendito de Dios Bienvenido Padre, bienvenido Hijo Bienvenido Santo, bendito de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Se derramó, se derramó Se derramó, se derramó Se derramó el poder de Dios 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 Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que apopeía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que apopeía Yo yo me truendo Con un viento recio Que vio toda la raza Bautizó al pueblo Yo yo me truendo Con un viento recio Que vio toda la raza Bautizó al pueblo Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que se está derramando Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que se está derramando Pocatillo más está cayendo ya 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 Cayendo, cayendo, cayendo está Llenando, llenando, llenando está Cayendo, cayendo, cayendo está Delante de Dios del cielo Yo tengo una petición Delante de Dios del cielo Me bendito como el liceo Liceo pasa los huesos Me bendito como el liceo Liceo pasa los huesos Tocadillo va a estar cayendo ya 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 Hoy te va a tocar Hoy te va a llegar Hoy te va a llegar Hoy te va a llegar Y te va a tocar y te va a llegar Te va a administrar y te va a sacar Te va a tocar y vas a lanzar De la presente de Jehová Danza para Jehová Solo dale la libertad Había tres hebreos en un gordo de fuego Había tres hebreos en un gordo de fuego Sabrá que Sanía venegó Sabrá que Sanía venegó Ellos se paseaban en el orto de fuego Ellos se paseaban en el orto de fuego Ahí estaba el poder de Dios 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 Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Levanta esa palma arriba Y dale la bienvenida Levanta esa palma arriba Y dale la bienvenida Bienvenido en querido santo Bienvenido en querido santo Bienvenido en querido santo Bienvenido en querido santo Y danza, 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 danza para Jehová Danza, danza, danza para Jehová Esta palma se llenó Se llenó en la gloria de Dios Esta palma se llenó Se llenó en la gloria de Dios Y en el hermano danzó 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 En la gloria de Jehová La gloria de Jehová Ya está en este lugar La gloria de Jehová Está en este lugar Sólo dale la libertad Sólo dale la libertad Sólo dale la libertad Sólo dale la libertad ¡Ay, huevo en el altar! ¡Huevo en el altar! ¡Huevo en el altar! ¡Ay, huevo en el altar! ¡Huevo en el altar! ¡Huevo en el altar! Ahora te va a tocar Ahora te va a llenar Ahora te va a tocar Ahora te va a llenar Ahora te va a llenar Y arriba que eres lo bueno El Espíritu Santo, la libertad y el poder de Dios El Cristo que se adora aquí, Jesucristo vivo El Cristo que se adora aquí, Jesucristo vivo Aunque no lo veo No le vemos, pero le sentimos No le vemos, pero le sentimos No le vemos, pero le sentimos Aquí se ayuda, aquí se ora Y el avalio, a toda hora Aquí se ayuda y aquí se ora Y el avalio Y en tu boca me está quemando El Espíritu Santo, la libertad y el poder de Dios Fuevo el del altar Fuevo el del altar Fuevo el del altar Fuevo el del altar Ah, hay tres culeos En un gordo de fuego Había tres culeos En un gordo de fuego Sabrán que sal Y la me pego, ya habrá que estar Y la me pego, si tan solo tocaré El corte de ese manto Y tan solo tocaré Y el corte de ese manto Dios sería sana, dijo esa mujer Dios sería sana, dijo esa mujer Ahí es para ver el poder de Dios Ahí es para ver el poder de Dios Ahí es para ver el poder de Dios Aleluya, 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 Aleluya A ver, a ver, a ver Y Aleluya, 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 Aleluya A ver, a ver, a ver Si es verdad eres salvo, diame Si es verdad eres salvo, diame De verdad eres salvo, diame De verdad eres salvo, diame A ver, a ver Gloria a Dios, Aleluya